Investigaciones Ecológicas de las Yungas y el Centro Nacional de Anillado de Aves. Bienvenidas sean también las autoridades presentes en la terciava reunión argentina de Ornitología. Señor Intendente de Tassí del Valle, Carlos Rodríguez. Señor Decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Dr. Ricardo Mon. Señor Presidente de Aves Argentinas, Dr. Andrés Bozo. Señor Presidente de Club de Ciencias del Valle, Dr. José Agustín Pobiña. Y el señor Vicepresidente Ingeniero, Alfredo Terán. Auspician este Congreso con ICET, FONCIT, Ente Tucumán Turismo, Secretaría de Turismo de Jujuy, Colegio de Biólogos de Tucumán, Fondo San Martín y Gobierno de la Provincia de Tucumán. A continuación nos dirigirá unas palabras la Presidenta del Comité Organizador de la treceava reunión argentina de Ornitología, Dr. Patricia Capshob. Quiero más que nada agradecer el aporte que han realizado, el esfuerzo que han realizado. Son 190 resúmenes a tan solo un año de la anterior reunión en San Martín de los Andes. Los aportes han sido variados, los van a poder apreciar en forma de póster o en disertaciones orales. Tenemos también diez talleres y simposios de temas muy variados. Muchos de ecología, tenemos mucho sobre conservación, manejo. Novedades en cuanto a taxonomía, nuevas perspectivas en cuanto a taxonomía. Tenemos tres conferencias magistrales de dos profesores invitados norteamericanos, John Blake y Thomas Martin, y un profesor invitado argentino, el doctor Juan Carlos Reboreda. Así que bueno, me queda agradecer a los empresarios de Tafí del Valle, hoteleros, gastronómicos, al empresario viñatero de Colalao del Valle, a las autoridades del club por esta hermosa casa, también a su concesionario, por cómo ha colaborado y lo que va a ofrecer en cuanto a gastronomía. Y para ser breve, no me quiero dejar pasar de agradecerles lo que yo les digo a los chicos, pero bueno, es el comité organizador, son todos jóvenes, Peter y Eva, Ada, Elisa, Claudia, Rocío, Diego. Muchas gracias chicos. También a nuestros alumnos ornitólogos, Rodrigo, Eugenia, Karina, Leandro Macchi. Y luna creciente, lo cual sí lo hemos programado, va a estar llena el sábado, la noche del asado. Así que bueno, espero que descansen, disfruten de Tafí del Valle y que vuelvan. Nada más. El señor intendente de Tafí del Valle, Carlos Rodríguez. Buenos días a todos. En realidad, tengo que agradecerle a la doctora Patricia Tafchón, el haberme invitado a este acto tan importante, porque creo que lo que ella está desarrollando, la actividad que todos ustedes la están haciendo, es muy importante y nosotros valoramos muchísimo desde el punto de vista ecológico. Esta reunión sobre ornitología, felicito a la organización y les agradezco a todos los presentes el hecho de estar aquí. A continuación, al doctor Tomás Martín, a deleitarnos con una conferencia en nuevas perspectivas en las estrategias de historia de vida de las aves tropicales. Fuerte los aplausos entonces para el doctor Tomás Martín, que nos brindó una conferencia. Silvestre de Montana y es profesor investigador de la Universidad de Montana, teniendo a su cargo numerosos estudiantes de grado y de posgrado. Vinculado siempre a investigaciones referentes principalmente a reproducción y nidificación de aves, el doctor ha publicado a lo largo de los años numerosos trabajos en las revistas científicas internacionales de mayor prestigio. En la actualidad, dirige numerosos proyectos de investigación, entre ellos uno vinculado al estudio del efecto climático en ecosistemas riparios de altura, proyecto que les permitió demostrar el efecto climático en las interacciones tróficas entre plantas, aves y predación de nid. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!